Hola que tal familia, Dios les bendiga, espero que estén bien, en esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa receta y saludable que es poncha con maca Como pueden observar familia, una de color rojo, una de color rosado, disculpen, y color blanco Y les vamos a enseñar como se hace familia, y es un postre que les puedes preparar un día de cumpleaños, un día especial, un desayuno Así que familia, vamos a comenzar, comencemos Vamos a remojarle la maca, un día antes tiene que ser familia para poder zancocharlo Familia, mi agua está hirviendo, entonces vamos a echar la maca Echamos clavicanela, y dejamos unos minutos que cocine Familia, entonces vamos a separar la yema aparte y la clara aparte, entonces empecemos Bueno familia, ahora vamos a comenzar a batir, yo voy a hacer la clara y mi madre va a hacer la yema Echamos azúcar, al gusto familia También echamos las yemas que hemos batido Pasamos a sacar, para poder licuar, ya está cocinado A continuación vamos a echar a la licuadora Mira familia, está bien cocinado Entonces vamos a licuar, echamos un poco de agua Familia, echan poquito a poquito la maca porque si le echan bastante y poca agua se va a espesar y no va a licuar la licuadora Ya está licuado, entonces vamos a ponerla en la olla Regresarla en la olla Familia, a mi no me gusta licuar mucho para que lo sienten mis hijos, la papita de maca Echamos azúcar, azúcar al gusto Por último familia vamos a echar leche Que delicia familia, van a preparar por favor, animanse Pasamos a servir nuestra maca Realmente salió rico Vamos a echar también el ponche Uy que delicioso y nutritivo También vamos a hacer un color rosado Especialmente para mi hija Mmm que delicia Terminamos de preparar, ahora nos toca comer Antes Pedro teníamos que orar Entonces agradecer a nuestro Padre Celestial Gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre por el movimiento papá También bendiga a las personas que están mirando Señor También Vamos a comer Vamos a comer Familia esta receta es perfecta para preparar en familia Así que familia prepáralo con sus hijos, con sus familiares Entonces madre ¿Qué tal salió madre? ¿Delicioso? Sí Así que familia prepáralo porque es bueno también Contra la anemia También contra el sistema nervioso, mi hijo Sí, claro que sí madre Así que familia nos animas y prepáralo ¿Nos despedimos? Claro que sí madre, nos despedimos Chao Que se te bendiga Chao